Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Fuentes falleció este martes en el hospital Ángeles del Pedregal a los 83 años de edad. Luego de una hemorragia masiva le sobreviven su esposa Silvia Lemus y su hija Cecilia. Alrededor de las 20.45 horas, una carroza fúnebre negra con los restos mortales del escritor Carlos Fuentes llegó a la residencia del escritor en San Jerónimo. Minutos después, el féretro fue llevado al interior del domicilio. Desde las primeras horas de este miércoles fue implementado un esquema de seguridad en torno al Palacio de Bellas Artes como parte de los preparativos para el homenaje que se le rendirá a uno de los máximos representantes de la literatura universal. El escritor murió consolidado como una figura indispensable de las letras del orbe, voz crítica indispensable para comprender los tiempos pasados, presentes y futuros.